Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar los componentes de la historia natural de la enfermedad. Así que pues, vamos a comenzar. La historia natural de la enfermedad es algo que nosotros realizamos como estudiantes, bueno, que lo aprendemos y realizamos como estudiantes y nos duele mucho la cabeza hacerlo. No sé si poner este video en fundamentos de enfermería o como tal en la sección de proceso enfermero, que por cierto, ya tenemos como tal completada. La quiero colocar porque en un proceso enfermero, o también como tú lo conoces como un proceso de atención de enfermería, la historia natural de la enfermedad va casi al principio justamente explicando la enfermedad que tiene el paciente, ¿ok? Y a partir de esta historia natural de la enfermedad, te voy, perdón, te va a ayudar muchísimo en la realización de tu proceso enfermero. Entonces, ya verás si lo pongo en la sección de fundamentos o lo pongo justamente en la sección de proceso enfermero, pero también de tanto malo en cuenta que son también como fundamentos, ¿ok? Historia natural de la enfermedad. Te voy a dar como tal definiciones, pero lo que a lo mejor a ti te interesa es cómo realizar una historia natural de la enfermedad. Y es lo que vamos a estar viendo hoy y la próxima semana. Hoy que estamos al lunes y la próxima semana que es el otro lunes, voy a traerte un ejemplo con todas las composiciones, con todos los conceptos que abarca la historia natural de la enfermedad. Así que pues ahorita vamos a ver como tal una introducción para que el próximo lunes tú lo puedas aprender muy bien. Historia natural de la enfermedad. Vamos a basarnos en estas diapositivas. No va a ser mucho concepto, ¿ok? Historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad se entiende justamente a la manera propia de evolución que tiene una enfermedad cuando se deja a su propio curso. Es decir, una enfermedad cuando llega al paciente y no se le da ningún tratamiento, no se le da nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que esta enfermedad va evolucionando conforme vaya pasando el tiempo? ¿Ok? Es decir, es el estudio de cualquier enfermedad desde su génesis y su evolución justamente hasta las últimas consecuencias sin la intervención del hombre. Y en este caso sin la intervención del médico o de la enfermera. Es como, vamos a entender como la historia de la enfermedad en mi concepto, ya para que lo puedas entender mucho mejor. ¿Cómo es que la enfermedad se va generando y puede llegar hasta la muerte? ¿Ok? ¿Cómo es que la enfermedad puede provocar la muerte? ¿Cómo funciona la enfermedad? También es otro concepto. ¿Cómo es que va progresando? Bueno, justamente la historia natural de la enfermedad, ahorita más adelante lo vamos a ver, tiene una composición por debajo en donde viene una prevención. ¿Qué son los niveles de Leven & Clark? Pero ahorita vamos a estar observando todo eso. ¿Ok? El enfoque epidemiológico para abarcar el estudio de una enfermedad mediante la historia natural de la enfermedad fue descrito por Leven & Clark desde la década de los 60's y a la fecha se sigue utilizando, está vigente. El esquema tiene dos periodos, vamos a tener un periodo prepatogénico y un periodo pospatogénico. ¿Ok? Esos dos periodos, en esos dos periodos se va a describir las características de la enfermedad, desde cómo se genera su génesis hasta cómo evoluciona e incluso puede generar la muerte. Cuando se rompe el equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente a consecuencia del estímulo, el organismo es invadido por el agente estableciéndose la infección e iniciando así un periodo patogénico y a partir de ahí la persona ya va a tener una enfermedad. Pero bueno, esos son conceptos. ¿Ok? No te quiero alarmar con muchos conceptos porque te voy a revolver. Mejor te voy a decir cómo realizar una historia natural de la enfermedad y te repito, el siguiente lunes no te pierdas el ejemplo ya con todas las características que te voy a dar a continuación. ¿Ok? Esta como tal es la historia natural de la enfermedad. Quiero que veas todos los componentes que la va a tener. Esta como tal es una historia natural de la enfermedad que yo hice. ¿Ok? Que me va a hacer a lo mejor en algunos trabajos que yo tuve, pero tu escuela o tu institución va a tener otros tipos de esquemas. ¿Ok? Lo que a mí me interesa no es el esquema, sino el contenido. Entonces puede que vaya a variar la forma de los cuadritos, como eso, pueda variar, pero el contenido tiene que ser el mismo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a empezar primero, cuando tú vayas a hacer una historia natural de la enfermedad, arriba dice historia natural de la enfermedad. Entre paréntesis te puse enfermedad porque quiero que pongas la enfermedad que nosotros vamos a hablar. Ejemplo, historia natural de la depresión, de la insuficiencia renal crónica, historia natural de COVID-19, Historia natural de la diabetes, historia natural de insuficiencia respiratoria, cualquier enfermedad con la cual tú vas a trabajar, le vas a colocar este título. ¿Ok? Definición de la enfermedad, la patología, vas a buscar en artículos o en definiciones, ya sea por la OMS, OPS, no sé, la definición de la depresión, la definición de la diabetes, la definición sobre la insuficiencia respiratoria. Y vas a tener muchos artículos, mucha bibliografía que te va a hablar sobre una definición. Por ejemplo, si vas a hablar sobre la depresión o cualquier trastorno mental, el DSM-5 es ideal para poderlo copiar la definición y colocarla. Y obviamente tenemos que citarla. Aquí no se cita nada. Se cita todo en un cuadro aparte con todas las referencias. Ok, pero aquí debes de colocar la definición de la patología siempre, porque si tú vas a hablar sobre una patología, tienes que poner su definición. Vamos a empezar, te voy a mostrar las diapositivas siguientes. Es el mismo cuadro, solamente que ya viste, lo dividí en dos diapositivas. Vamos a empezar con la parte del agente. Ok, lo que estás viendo del lado izquierdo. Cuando nosotros hablamos de algún agente, por definición, puede ser un agente físico, un agente químico, psicológico, inmunológico, psicosocial y social. Ok, entonces en el apartado del agente vas a colocar cómo es que una sustancia física pueda generarte la enfermedad. Una sustancia química, una sustancia psicológica o un factor psicológico más bien, una cuestión inmunológica, psicosocial, social. Cuando tú entregues una historia natural de la enfermedad, no solamente tienes que colocar un solo agente. Tienes que colocar todos los que puedan abarcar la enfermedad. Ok, por ejemplo, vamos a ver una cuestión. Es un ejemplo, ok, insuficiencia respiratoria. Un agente físico de la insuficiencia respiratoria, ¿qué podría ser? Algo físico que te pueda generar insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, un bolet costal, ok. Es algo físico, es una fractura que te puede generar una insuficiencia respiratoria. Ok, algo químico, algo químico, algún fármaco, alguna sustancia, alguna alergia, la histamina, por ejemplo, cuestión de alergias, ya es algo, ya es un agente químico que tiene relación con la insuficiencia respiratoria. Es un ejemplo. Cuestión psicológica, insuficiencia respiratoria, ¿puede haber algo? Aquí es la pregunta, sí o no, va a ser de acuerdo a tu investigación, ok. Tienes que buscar artículos y puede que encuentres un artículo que hay alguna cuestión psicológica que te genere una insuficiencia respiratoria, ok. ¿Puede haber algo? Una cuestión inmunológica, bueno, un poquito así lo podemos encontrar, pero todo es investigándolo, ok. Cuando tú entregues una historia natural de la enfermedad, tiene que tener todos estos conceptos. Vamos con el siguiente, huésped. Tienes que describir en este apartado el huésped que más propenso está a tener la enfermedad. Vas a hablar del sexo, vas a hablar de la edad, la escolaridad, ocupación, clase social y los hábitos. Vas a describir a tu huésped a partir de estos conceptos. No solamente huésped vas a encontrar, vas a poner mujeres y hombres entre los 0 años y los 65 años de edad. Eso no sirve. Quiero que me expliques cómo es que la insuficiencia respiratoria afecta más a tal sexo, tal edad, escolaridad, ocupación, clase social. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente tienes que investigar. Esto ya viene siendo salud pública y tienes que investigar artículos en los cuales esta enfermedad esté más predispuesta. En qué sexo, en qué edad, en qué escolaridad, en qué ocupación, en clase social, los hábitos del huésped o de la persona. Todo esto lo tienes que investigar. Por eso te repito y te dije la historia natural de la enfermedad es un dolor de cabeza porque tienes que investigar muchísimo. Tienes que sacar las raíces de la enfermedad y eso a muchos de nosotros nos complica. Vamos con el siguiente concepto medio ambiente. Aquí en medio ambiente vamos a estar hablando de muchos tipos de medio ambiente. Vamos a tener el micro, matro, macro, el ambiente social, cultural, espiritual, político, económico y los estímulos que genere el ambiente para que provoque la enfermedad. Yo lo sé. Yo sé que a lo mejor toda esta información que te estoy dando a lo mejor es nueva para ti. Yo lo sé. Pero de esta manera se genera una historia natural completa y te voy a explicar cada uno de los conceptos para que tú lo puedas entender. Cuando estoy hablando de un medio ambiente micro, te estoy hablando que me describas grupos de conmovilidad, grupos en los cuales están más expuestos a la enfermedad. Cuando te estoy hablando de un matro, te estoy hablando de factores físicos, metabólicos, infecciosos que presenta la mamá antes de la concepción del bebé. Es decir, si esta enfermedad es causada por un huésped primario, que es la mamá, tienes que hablarme de los problemas físicos, metabólicos, infecciosos que presenta la mamá antes de la concepción del bebé. Porque a lo mejor el bebé, que es el huésped, ¿cuál es su ambiente? La mamá está dentro del útero, de la placenta y va y el bebé depende muchísimo tanto en circulación sanguínea como en respiración de la mamá. Y la mamá sería su entorno, su ambiente, ¿ok? Sería el huésped primario. Entonces, cuando te estoy hablando de un medio ambiente matro, te estoy hablando y tienes que describir si es que la enfermedad se relaciona por el contagio o el contacto entre la mamá o la mujer embarazada, ¿ok? Ahora voy a tener un medio ambiente macro, que quiere decir ciudades, países, ya como un ambiente ya más externo. Tienes que describirme si la cuestión social tiene que ver, la cuestión cultural, la cuestión espiritual, política, económica y por medio de estímulos. Lo tienes que describir. Toño, ¿puedo quitar uno de estos conceptos? Porque la verdad no lo encuentro si hay información. Y de hecho, te repito, la próxima semana te voy a traer la historia natural de alguna enfermedad. Y te voy a estar explicando nuevamente estos conceptos, cómo los voy relacionando específicamente con esta triada. Que esta triada es huésped, medio ambiente y prácticamente el agente que va a provocar la enfermedad. Ya terminamos del lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Del lado derecho, en la parte de arriba, vamos a tener los signos y síntomas. Además, el defecto daño, las complicaciones y la muerte. Esto está un poquito más fácil, pero a la vez no. Porque vas a encontrar mucha información en internet sobre los signos y síntomas de cualquier enfermedad. Pero quiero, quiero por favor que saques los específicos y los inespecíficos. Es decir, cuando te estoy hablando de signos y síntomas específicos, son característicos de la enfermedad. Característicos que te van a dar señales que la propia enfermedad está generando únicamente esos signos y síntomas. Cuando te estoy hablando de signos y síntomas inespecíficos, ya es como forma general. Ok. Nuevamente, quiero que por signos y síntomas los separes con inespecíficos y los específicos. Ahora, defecto daño. ¿Qué pasa si el signo o síntoma sigue progresando en mi paciente? Ok. Y vamos a tener un daño y vas a describir el daño de ese paciente. Ese daño va a llegar a una complicación y tienes que describir la complicación referente al daño, referente al síntoma. Y vas a ver la causa de la muerte por medio de la complicación. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un signo, presión alta, no sé, 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Es una presión alta, hipertensión. Defecto o daño. Ok. ¿Cuál es el daño que podríamos generar con esa presión alta? Tenemos hipertensión, un efecto daño. Vamos a irnos por los riñones. Aumenta la filtración glomerular. Ok. La complicación es que podemos tener poliuria, vamos a tener proteinuria, albuminuria. Porque aumenta la tasa de filtración porque tiene una hipertensión. Ok. Entonces ya tenemos una escalera. Tenemos hipertensión, luego vamos a tener un aumento de la tasa de filtración. Por lo tanto, puedo tener proteinuria, albuminuria, poliuria. Esa es mi complicación. La muerte, ¿cuál sería? Insuficiencia renal crónica. Y se genera incluso otra enfermedad. Todos los síntomas deben de tener un seguimiento hasta la muerte. Todos. Todos, todos, todos. Por eso te repito, este comú tal es lo más fácil porque lo encuentras así, pero tienes que tener un seguimiento fisiopatológico. Yo te recomiendo que aquí utilices el libro Witton, que es de Fisiología Médica Exploratoria. Porque si tienes una fisiopatología, desde una sintomatología, esa fisiopatología va a avanzar y me va a generar más cosas. Y ahí tienes la respuesta. Luego bajamos entre tres conceptos. Cambios anatomofisiológicos. Ok. Vas a describir todos los cambios que hay. También vas a describir todas las alteraciones tisulares que existen. Y también la anatomía patológica. Vas a describir anatomía en donde se esté produciendo la patología. Insuficiencia respiratoria. Demuéstrame o descríbeme la anatomía de los pulmones con una insuficiencia respiratoria. Demuéstrame las alteraciones tisulares en una insuficiencia respiratoria. Y lo mismo con los cambios anatomofisiológicos en una insuficiencia respiratoria. Bueno, nuevamente tienes que investigar. Y ya. Esa fue como la parte de arriba. La parte de abajo ya son los niveles de Leven and Clark. Ok. En donde se van a dividir en tres. En la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Y en la primera es muy importante porque vamos a tener promoción de salud y protección específica. Vamos a enfocarnos primero en el periodo prepatogénico, en la prevención primaria. Cuando estamos hablando de promoción de la salud, ahí lo que vas a escribir es lo que te puse. Las acciones generales para prevenir enfermedades relacionadas al grupo de personas vulnerables. Quiere decir que si tu historia natural de la enfermedad, estás hablando de insuficiencia respiratoria, vas a realizar una, vas a escribir las acciones a realizar para prevenir las enfermedades relacionadas con la insuficiencia respiratoria. Que te puedan dar insuficiencia respiratoria. Cuando estamos hablando de protección específica, son aquellas acciones que tú vas a escribir, estas acciones son específicas para prevenir la enfermedad de la insuficiencia respiratoria. O sea, la diferencia entre una y otra es que la primera es de manera general, generalizando mucho todo con respecto a la cuestión respiratoria. Pero cuando se desprotección específica, ahí sí su nombre lo dice, específicamente con la enfermedad. Así se queda. Vamos con el segundo periodo que creo yo es el más fácil que te puede dar. Que es el periodo secundario, la prevención secundaria, donde incluye el diagnóstico y el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Diagnóstico temprano. Vas a ir a escribir todos los diagnósticos que se harán para localizar la enfermedad. Y en el segundo cuadrito vas a colocar el tratamiento oportuno. Tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Estas dos secciones están muy padres porque si tú buscas guías prácticas clínicas de la enfermedad, te va a dar todos los diagnósticos y te va a dar todo el tratamiento y únicamente lo que tienes que hacer es copiar, pegar y analizarlo, obviamente. Ahora viene la tercera parte que algo mejor puede ser confusa, ok, que es la prevención terciaria. Estamos hablando específicamente de una limitación de la incapacidad. Quiere decir que aquí tú vas a colocar las acciones para disminuir el riesgo de tener un daño. Es decir, ya una vez que el paciente tiene la enfermedad, vas a colocar las acciones para disminuir el riesgo de un daño severo o más bien una complicación. Ok, y tu rehabilitación es la rehabilitación del paciente ya tiene un daño y vas a colocar las acciones para poder disminuir el progreso del daño. Rehabilitación. Entonces, la limitación de la incapacidad son todas las acciones antes de que llegue a un daño. Y la rehabilitación es cuando el daño ya está, pero vas a colocarlo, vas a colocar las acciones para disminuir la gravedad del daño. Y esto como tal es la historia natural de la enfermedad. Sé que es difícil, sé que te va a doler mucho la cabeza, pero te lo voy a explicar la próxima semana con un ejemplo. Ok, entonces, que este video te haya ayudado muchísimo a identificar todos estos patrones, todos estos conceptos. Que la próxima semana te voy a ir explicando, mediante un ejemplo, cómo es que se va a estar realizando todo esto de manera mucho más fácil. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.